Pues aquí estamos con un amigo de la casa, como es Manolo, ¿qué tal Manolo? Encantado Un placer, cada vez que te veo. Fantástico este evento de otoño que estamos haciendo, espectacular, ¿verdad? Hombre, que espectacular, más el tiempo que ha hecho, ¿no? Estamos encantados, alucinados con lo que ha hecho aquí nuestro amigo Germán. ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo para que venga aquí a Centro Ípico Repique? Hombre, que esto, más calidad que esto, que pueden venir con los niños, que se come fenomenal, que los niños pueden pasar un día súper festivo, con caballos, con ponis, estamos súper bien. Qué bien, tú estás a gusto, ¿no? Yo estoy encantado. Bueno, vamos a comer algo, ¿te parece? Claro que sí, ponen una carne fabulosa. ¡Qué bueno! ¡Me voy a comer algo con Manolo! ¡Chao, chao! Pues ahora estoy con Antonio Villalba, que es astrólogo, que viene desde muy lejos aquí al Repique, a Marbella. Antonio, ¿qué tal? Entre todas felicidades, que sé que es tu cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece? ¿De dónde vienes, por cierto? Pues vengo de Zaragoza, el norte. Ah, mira, desde Zaragoza hasta Centro Ípico el Repique. ¿Qué te parece este fantástico sitio? Pues, era la primera vez que estaba aquí, o sea, me parece que es un sitio idóneo para la familia, para los críos. Y lo que me llama la atención es un poco las vistas, que estás metido como en un enclave medio montañoso. Está en Marbella, pero parece como si no estuvieras en Marbella, ¿verdad? Sí, sí, pero me gusta por eso, porque dejas de lado la parte más urbanista, o sea, más urbanista, pero es muy divertido, está muy bien. Que bueno, hay que decir que él es astrólogo, y bueno, para el que quiera ponerse en contacto, pues tienes una página web o algo. Sí, tengo una página en el Facebook, que es de divulgación, que se llama Antonio Villalba Asesoría Profesional, que si os metéis, ponéis Antonio Villalba Astrología y salgo de Mindalia.com, también tengo allí entrevistas. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias, bienvenido a Centro Ípico el Repique, y te esperamos más veces por aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. ¡Chao, chao, Centro Ípico el Repique, no te lo pierdas! Bueno, pues, ¿con quién estamos ahora? Con Andrea Camargo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues bien, pasando súper bien, como vosotros y como todos aquí, ¿verdad? Andrea, ¿qué te parece este sitio del Centro Ípico el Repique? Pues fantástico, un sitio excelente para cumpleaños, evento, boda, la familia, disfrutar, y además un buen atendimiento, un buen precio. Además, tú tienes niños pequeños, ¿no? Sí, está ahí mi niña, jugando también, los caballos, bueno, es un sitio para todos los días. También hay paseos por la montaña de caballos. Sí, sí, sí. ¿Tú montas a caballo? Bueno, montaba antes. Y no sabes que se puede aprender aquí también. Sí, pero tengo trauma y me caí. Ah, bueno. Pero bueno, aunque te descanso de aquí, se puede venir a disfrutar en Centro Ípico el Repique, a comer buena barbacoa, buena parrilla. Esto es, está invitado que venga a conocer, aquí es un sitio fantástico y muy familiar. Lo dice Andrea Camargo, no te lo pierdas, ¡estáte al loro! Seguimos aquí, sí, vamos a ver a quién nos encontramos. ¡Wow! Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Bueno, cuéntame un poquito que hoy en el eventazo de otoño, aquí en el Repique, ¿qué sensación has tenido y qué te parece y si lo aconsejas? Me parece divertidísimo. Hay caballos que para los niños, desdivino. Pudimos vivir con nuestra perrita que está encantada porque se comió toda la carne que vi aquí. ¡Wow! Está fascinada, que aparte la mimaron muchísimo. Por supuesto, la verdad que aquí encontramos de todo, hasta una excursión a Marruecos. Impresionante. Sí, la verdad que había muchos regalitos, había un montón de gente de sand, como bien has dicho, esculturas y podemos pasar un día divertido, naturaleza, río, aquí os esperamos. ¡El Repique! Madre mía, con estas magníficas joyas que yo tengo, vamos, estoy con lo que es unos pendientes, Noelia. Me encanta. Un collar. De Noelia Tames, que está aquí participando en Centro y Pico Repique. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes, Evita. Cuéntanos un poquito el concepto, qué es lo que has visto, qué es lo que sientes aquí cuando has venido hoy a exponer lo que son tus joyas. ¿Sabes qué? Cuando llegué, me parece que estamos en otro país. Sí. Porque llegas aquí, la energía que hay, el sitio tan apartado, ¿no? No parece ni que estamos en Marbella. Me ha encantado. La verdad que vamos a repetir el tema de los caballos también para los niños. He pensado un momento cuando llegó, digo, pues no sería más el sitio para hacer el cumple de mi hijo. No sé, está chulo, ¿no? Está original. Por supuesto. Es un concepto muy innovador. Me gusta mucho, la verdad, mucho, mucho. Por supuesto. ¿Y qué tenemos aquí que habéis traído? Bueno, de Noelia Tames aquí a Repique, vuestras joyas, ¿verdad? Sí, hemos expuesto un poquito de lo que nosotros tenemos, ¿no? Un poquito de lo que tenemos en nuestras tiendas, un poco para participar y ser parte de este evento. Nos ha encantado, la verdad. Muy bien, pues vamos a seguir disfrutando con esta música, con todo lo que queda. Esos dos desfiles de modelos, baile también de Brasil. ¿Nos vamos? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.